Hola hola mis chicas y chicos Cosmo, como todos sabemos Selena Gomez y todos los Selenators están tan solo contando las horas para que llegue el tan esperado segundo álbum de estudio este 10 de enero y la verdad es que ya falta muy poquito, sin embargo en lo que esto llega Selena acaba de dar una de las entrevistas más personales en este nuevo año y en esta habló absolutamente de todo, desde su batalla contra las enfermedades mentales, su vida amorosa y obviamente también abordó uno de los temas más importantes en su vida y este es la gran amistad que lleva con la cantante Taylor Swift. ¿Quieres enterarte qué fue lo que dijo? Bueno, aquí en Chicas Cosmo te presentamos, Selena Gomez y Taylor Swift hablan sobre su amistad y por qué están dispuestas a defenderse en todo momento. Así como lo escuchas, Selena Gomez dio su primera gran entrevista desde 2020 y lo hizo para la revista WSJ. Aquí el medio de comunicación consiguió que no solamente Selena hablara, sino además se encontraba presente la reina Tay Tay, quien también habló sobre los 13 años que llevan de amistad. Y con solo leer parte de la entrevista podemos darnos cuenta cuál profundo es el vínculo que une a estas chicas y lo comprometida que se encuentra tanto Selena Gomez con Taylor Swift como la misma Taylor Swift con Selena Gomez. Sobre todo, después de los últimos dos años en los cuales Selena Gomez estuvo un poquito alejada de los reflectores y vivió cierta angustia después de haber terminado una relación de larga duración con Justin Bieber y de presentar distintas luchas con problemas de salud, como en su salud mental o con el lupus. Selena dijo que ha estado trabajando con terapeutas durante seis años y comentó, me di cuenta de que había una manera de obtener ayuda y encontrar personas en las que confíes. Tomé el medicamento correcto y mi vida ha cambiado por completo. Además, Selena aseguró que aunque era muy joven cuando conoció a Taylor Swift, de inmediato hicieron clic y se dieron cuenta que eran personas que necesitaban en su vida. Selena dijo, siempre hemos tenido esta calidad de hermanas y no lo digo de una forma común. Por su parte, Taylor comentó que en cuanto conoció a Selena Gomez, sabía que ella siempre formaría parte de su vida. Ella dijo, tengo la capacidad de perdonar a las personas que me han lastimado, pero no sé si pueda perdonar a alguien que lastime a alguien a quien amo. Así que, como puedes darte cuenta, la unión de estas chicas es inmensamente grande. Selena también dijo que Taylor ha sido la persona que le ha enseñado sobre cómo debería de ser tratada por los demás y no permitir que nadie le haga daño. Obviamente, la publicación también aprovechó para preguntar por qué es que si eran tan amigas, pues no las veíamos todo el tiempo juntas, a lo que Selena y Taylor tuvieron la explicación más increíble. Selena dijo, hay tanta amistad con Taylor que la gente no conoce y esto es porque no siento la necesidad de hacer público todo lo que hacemos. Y la verdad es que tiene razón. Selena dijo, Taylor es una de mis mejores amigas y se presentó de una manera que nunca lo hubiera esperado. Ha volado a donde estoy cuando me encuentro herida y cuando está pasando algo. Cuando suceden cosas con mi familia, me ha demostrado año tras año y en cada momento de mi vida que ella es una de mis mejores amigas que pueden existir en todo el mundo. No estamos de acuerdo con todo, pero nos respetamos en todo. Selena también comentó que mientras se preparaba para lanzar este nuevo álbum, Taylor estuvo presente en cada uno de los pasos que daba y vio cuánto había sanado gracias a la música. En sus palabras, Selena dijo, recuerdo que Taylor me comentó cuando le mostré algunas de las nuevas canciones. Siento que estoy viendo quién eras antes de todo el desamor con Justin Bieber y todo eso. Y eso me hizo feliz. Me gusta sentirme como esa chica otra vez. Así que con todo esto puedes darte cuenta que Selena Gomez y Taylor Swift son muy muy amigas y sumamente cercanas. Y al parecer, aunque ambas han vivido momentos bastante complicados en su vida, siempre han estado presentes la una para la otra, aunque nosotros no nos hayamos dado cuenta. Y esto es porque su amistad es tan verdadera que no sienten la necesidad de estarle mostrando al mundo que son verdaderas amigas. Así que ya saben, si alguien quiere meterse con Selena, cuidado porque Taylor es de las que defiende a su amiga a capa y espada. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.